Música Me persigno por si acaso, no vaya que Dios exista Me lleve pa'l infierno, con todas mis ovejitas Hoy, no se quiera otro mundo, donde las almas suspiran Yo vivo sobre la sierra, aquí nando todo el día Mi raza reza que te diga, allá en el monte de Caridad Yo vivo sobre la sierra, aquí nando todo el día Yo vivo sobre la sierra, aquí nando todo el día Sin decir por qué, sin decir por qué San Vito cantó No la esperes más Tienes que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó Perfuma esa flor que se marchito, que se marchito Perfuma esa flor que se marchito, que se marchito No la esperes más No la esperes más